y muros a todos amigos de youtube bienvenidos a mi nuevo vídeo de carres mod en esta ocasión estamos con una pequeña segunda parte o más bien un complemento extra de las armas cw que serían las armas personalizables que he subido el inicio de una pequeña serie en unos dos vídeos o tres atrás que me he dado cuenta de que les gustó bastante y por eso pues he decidido seguir con esta serie incluso van a encontrar más sounds de estos próximos vídeos porque es una de las series más comprometedoras que veo que les gusta bastante así que en esta ocasión les traigo pues lo que serían cuchillos personalizables como ya vieron el título aquí los van a poder encontrar en weapons y cw 2.0 en realidad este vídeo no va a quedar muy largo así que se los voy a mostrar lo más sencillo y práctico posible aquí pueden observar estamos en el mapa de free space 13 y mis compañeros están matemáticos como pendejos así que ustedes ignórenlos aquí podemos encontrar los cuchillos que se llaman customizable knife que son los cuchillos los cuales vamos a poder utilizar aquí podemos ver pues lo saqué y bueno amigos aquí tenemos el cuchillo como pueden observar pues es el mismo sistema del cw él mira la misma corsair el wood y todo incluso hasta los movimientos y las manos del personaje aquí el único inconveniente que tenemos con estos cuchillos es que se nos limita a las veces que podemos navajear ahí dice donde dice amo munición solamente podemos navajear una vez miren vamos a ver navajeamos aquí en la pared y como pueden observar pues se nos ha gastado el cuchillo y no podemos navajear más así que si queremos seguir navajeando tenemos que espawnear con la tolgun más cuchillos en este caso no saben cómo hacerlo le damos clic secundario al arma y spam with tolgun y ya está ya tenemos para 14 navajeadas ahora les voy a explicar cómo funcionan los cuchillos simplemente con el clic normal navajeamos funciona en cualquier dirección con clic derecho apuntamos para lanzar el cuchillo y al parecer pues deja como una estela de humo por donde se va yendo en nuestro cuchillo y reacciona con física bastante buena chicos incluso los podemos volver a juntar y ya está aquí es donde les decía donde tenemos distintos tipos de cuchillos personalizables con la letra c aquí pueden observar la letra c tenemos bastantes cuchillos y nos van a indicar las estadísticas de cada uno y todo pero bueno vamos a ver los distintos cuchillos que hay este es el normal que es como un negro bayoneta negro o la verdad es conozco el modelo tenemos el acb que este yo lo recuerdo por el barfeel barfeel 4 barfeel 3 premium que este cuchillo lo incluida y como pueden ver pues tiene una cuchilla avanzada modelo 90 y nos incrementa el daño de 10% ahí dice que el cuchillo es de barfeel 3 por lo que no estaba equivocado el siguiente cuchillo es el de counter-strike source que nos incrementa el daño 6% y es el famoso cuchillo de contra-strike tenemos el applicate que pues este la verdad no sé qué juego sea pero se mira como que un poco clásico o algo así blade de hoja dinamita así se llama y nos incrementa el daño 18% el siguiente que tenemos se llama gerber knife que nos incrementa el daño 4% y es un cuchillo táctico que es manufacturado por gerber que no sé si es papilla para bebé o qué coño pero bueno tenemos el m9 que se llama m9 forest bayonet knife que nos incrementa el daño 12% y el slicer que nos incrementa el daño 16% que dice que es un cuchillo usado para cortar cosas aparte de esto tenemos pues dos camuflajes que sería el camuflaje desértico y el camuflaje digital ahora vamos a probar estos cuchillos a mí por lo general me ha gustado este el acb y el gerber además de la m4 hola tomás además de que cuando corremos pues tiene una animación bastante genial miren se mira como que más realista mientras tenemos el cuchillo tomás estás listo para esta prueba tranquilo eh tenemos que recargar para que se carguen todos los cuchillos que tenemos y podemos navajearlo pues la verdad este es los cuchillos más funcionables que he encontrado ya que he visto cuchillos que no funcionan para nada incluso armas cuerpo a cuerpo y pues estos funcionan de maravilla de maravilla incluso los podemos tirar solamente son simples cuchillos pues a lo mejor próximamente salen más packs con más accesorios o no tengo idea por lo tanto este sería el primer paquete de cuchillos que voy a subir de la cw además de que próximamente voy a subir los cuchillos de contra strike con sus skins así que esperan los amigos oh dios estos amigos como tienen animado el fondo pero amigos ahora vamos a hacer unos pequeños combates cuerpo a cuerpo de turros con cuchillos saca su cuchillo pendejo que lo rajare hasta el culo ay que rico espere que no saque el mio porque soy pobre que empiece la primera ronda putos ah dale ven hijo de su puta madre dale vení guacho que te vas con la gente hijo de tu puta madre dale guacha vení hey dejen de correr ve no sean culones vení vení hagámoslo todo caminando todo caminando 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 hijo de tu puta madre ven un lag ay no me cargué ven acá no mamey pinche pato ven cuchillo pendejo ven que lo bajo el culo ay que sabroso ven más manco que el battlefield no mames pelea de retrasado ven los pelufuardo dos hijo de puta a ver para 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 vení 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 ven tenemos que. vamos a ver en el sale vayan para frente ahi esta si te van a vender pleasant le portero hijo de mitr si las frases de guache dale ven y expustamade Dale te rajo el hocico, dale hili puto Dale vení, cani de mierda Arrega esto no, pero no importa, dale que te rajo el culo Oh, miré un camarógrafo Dale vení hijo otro, dale que te rajo, dale Dale que te rajo Dale que te rajo Te metieron la espada por el culo Con que metiéndome cosas en donde no debería, ¿no? Y bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video Recuerden que próximamente voy a subir más armas de la CW Con muchísimas funciones y cosas Va a ser una de las series, como les mencioné ahorita Más prometedoras de este canal, así que Ya saben, si este video les gustó déjenme un like aquí abajo Bien chingón, si no están suscritos Suscríbanse para que no se pierda ningún video que subo Si tienen alguna duda o algún problema Dejenme aquí un comentario Y a ver yo si les puedo ayudar Gracias por ver este video Yo soy Zarkus Y nos vemos hasta la próxima